En el horario café exportable estamos sobre los 30.000 sacos exportables, cosa que antes, hace unos 10 años, etc., se producía a unos 160. Entonces, hoy el presidente ha inyectado estos recursos con la finalidad de alcanzar, por lo menos en estos 5 años del Programa Nacional de Café, cerca de los 360.000 sacos exportables. Pese a la baja producción del café en el país, productores de la región de Caranavi proyectan realizar la cosecha anual cafetera de más de 360.000 quintales de este alimento para cubrir la demanda del mercado interno y los compromisos de exportación que tiene Bolivia con China. En el primer semestre de la gestión 2017 se alcanzó a 2.5 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 14% en exportaciones con relación al mismo periodo de la gestión 2016, que fue de 2.2 millones de dólares. En la provincia de Caranavi están alrededor de los 10.000 familias. ¿Y hectáreas cultivadas? Bueno, cada... difiere porque como estamos en el cambio de nuevas parcelas, cada productor tiene alrededor de 2 hectáreas, pero ya con cafetales de 15 a 20 años. Ahora están haciendo las renovaciones de nuevas parcelas a partir de un cato, acabando en una hectárea. Entonces, por eso hay un parámetro, digamos, dentro de 5 años, pues se puede elevar el nivel de producción. La Asociación Nacional de Productores del Café explicó que según la Organización Internacional del Café, donde Bolivia es miembro, hasta la gestión 2000, el país exportó 101.000 sacos de 60 kilogramos. Entre el 2001 y el 2011, 80.000 sacos. Y el 2012 al 2014, 65.000 sacos. Y entre el 2015 al 2016, la producción que se exportó fue de 30.000 sacos. Bueno, antes había mercados asegurados, pero por el ataque de las plagas ha bajado la producción. Y también ha incidido en que las plantaciones datan de mucho tiempo, entonces ha bajado la producción. Ahora, este programa nacional es que va a impulsar para aumentar la producción y sobre todo lo que el presidente ha dicho, ha conseguido el mercado en China y China es muy exigente. Esperamos que todos los productores podamos cumplir con este programa y que se eleve el nivel de las parcelas y a la vez el nivel de producción. Para los productores cafeteros, se reconoce que el país no produce grandes volúmenes, pero compite con café orgánico y de calidad, el cual puede acceder a mejores precios en el mercado del ámbito internacional. El principal comprador del moca boliviano es Estados Unidos y su demanda es del 30% de productividad. Luego le sigue Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Lituania, Japón y Corea. Estos dos últimos son nuevos clientes. Además de...